En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Ya llegó la hora que más nos encanta Viene pa' darle sabor a tu vida Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama En Shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos Oigan, hermanitas, y el día de hoy vamos a hablar del tremendo robo que hizo Televisa A lo descarado, hermanitas, a lo descarado Y se los vamos a contar absolutamente todo También resulta, hermanitas, con que, ¿qué creen? Para eso me gustaba el mentado Fofo Márquez Y ese fantochote tremendo Ese que se atreve a golpear a las mujeres, ¿qué creen? Hace ratito se puso a llorar Ay, no, pobrecito, lo voy a ir a acariciar Y por si fuera poco Fernando Reina Iglesias, el ex marido de Galilea Montijo Iba a decir Maribel, no De Galilea Montijo Pues ya se puso a trabajar Otra vez es político, hermanas Bueno, de entrada por salida Pero es político Esto igual les vamos a platicar el día de hoy No se muevan, va a estar muy bueno el programa Por favor, suscríbanse Chequen su suscripción, hermanitas Comenten, activen su campanita Este, hagan todo lo que quieran Compartan nuestros videos Denos un like en el Facebook, por favor Y vamos a comenzar con Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Muy bien, mi queridísimo George Hola, 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 hola Productora Gracias, gracias Por todos los días Brindarnos ese ánimo Y ese entusiasmo Que nos contagia Sí, por supuesto que sí, productora Gracias a todos ustedes Por conectarse con nosotros Y regalarnos un comentario Dejarnos un like Por supuesto Si se suscriben a nuestro canal De Productora 69 Se los vamos a agradecer Esto es en YouTube Pero también pueden agregarse A nuestra página de Facebook Que se llama EnShockTV Y ahí pueden dejar un like Muchísimas gracias Y bienvenidos sean A toda la gente Que también nos está escribiendo Para decirnos Oigan, ya entra a su página Que se llama Productora 69.com Y ya chequen lo del curso Que por cierto Ya va a ser muy pronto Jorgito Muy, muy, muy pronto En este mes de abril Así es Y también Tenemos, recuerden Nuestro catálogo de productos Tenemos absolutamente Todo lo que se puedan imaginar Ustedes Con los logotipos De Productora 69 Con la foto Del don Alejandro De Fernan De Roque De Jorgito Bueno, estamos todos Todos, todos, todos Ahí Y pueden adquirir Sus productos Mi George Que además están De mucha, de mucha, de mucha calidad Y lo único que sí Es que a veces Tardan un poquito En llegar Pero de que llegan Llegan Ese no es problema Mira, playeras Bolsas Tazas Las frases están buenísimas Además tenemos sudaderas Tenemos Hay un pocillito Mi George Mira ese pocillito De bonitilla Me gustó Un alcohol Hermana Vuelve a tus carnes Mi George Vuelve a tus carnes Vuelve a tus carnes Así es Hombre, ahí están Todos los productos Que están disponibles En la página De www.productora69.com Gorras Mira la gorra De la bonitilla La taza De Jorgito y Roque Está también Por ahí La carpeta De escritorio Mira contigo Y conmigo Bueno, es que Hay cantidad de cosas Los gorritos Ahora para el frío En diciembre Mi George Hay que anticiparnos Mira que lista Mira que listo Y todo, todo, todo Lo tenemos ya disponible Para todos ustedes Así es que Háganos el favor De visitar esta página Que se llama Productora69.com Y por supuesto Nos dará muchísima alegría Verlas y verlos por ahí Bienvenidos sean todos Esto es En Shock Así es hermanita Y vamos a ver Quién está conectado Por ahí Omar Dice La de text GG Feliz miércoles Reina acinturada Y mera mera del YouTube Y la queso Qué pena Gracias hermanita Coquistrillo Uranga Dice Hola GG Hola Phillip Les mando saluditos Desde Meoki Chihuahua Ay no había oído eso Meoki Meoki Chihuahua Meoki hermanita Cuéntanos Me encantan Échenme alcohol Por cierto Necesito una empotrada Yo también Yo dos Presta hermanita Si conoces a alguien María Sánchez Dice Hermanas Te vamos Dice Hermanas Vamos con la info Que aquí es el único lugar Confiable para la info Ay gracias hermanita Tania García Dice Apenas llegando A casa Después del trabajo Y acá estoy con todas mis carnes Hermana Saluditos hermanita Afloja las carnes Pues ya que le hacemos Ya ahorita Me lloré Después del trabajo Como no Milita Dice Omar pasa mi mensaje GG Ustedes me hacen el día Aún con la ansiedad Al tope Ay hermanita Respira hondo Respira muy así Muy continuo Hondo así Bien rico Y vas a ir calmando tu ansiedad Ya verás Sabes a mí que me funciona mucho George Yo pensé que era broma Cuando te dan una bolsa de papel Así como deshazte el pan Una bolsa de papel Y empiezas a respirar A través de la bolsa A inflarla Así es Fíjate que yo pensé Que era como broma Y no La verdad es que sí ayuda Y sí relaja muchísimo Cuando ya tienes La ansiedad a tope Es la respiración Más pareja Yo creo Yo la verdad No sé Igual y te sirve Mira O me imagino Que igual con un globo Sabe funcionar No sé Mi George A mí ¿Sabes qué me lo dijo el Rod? Él fue el que me dijo No, no, no Con tu bolsita de papel Y lo he hecho Y de verdad Ay bueno Te ha dicho tantas cosas Que no son verdad Pero lo de la bolsita Intento Mira En las cuestiones psicológicas No miente Ahí sí no miente Mi George Dice Vertis Velasquez Saludos mi querido Jorjito y Filip Y a todos en Productora 69 Les mando bendiciones Y les doy las gracias Por su esfuerzo Para entretenernos Y hacernos reír Gracias hermanita Un besote Gracias también A Deña Underworld Dice Hermana Ya desesperada Por verlas Y con salsa Muchísimas gracias Con salsa hermanita Gracias 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 Dice también aquí Sonia Leticia Robles Plata Dice Saluden ustedes también Yo ya di mi like Saluditos desde Mexicali Saludos Oigan a toda la gente De Mexicali Con tanto calor por allá Ay sí Se han de estar quemando ¿Verdad? Pobres Mandamos besos Hermanas A Mexicali A Tijuana Rosarito Todo lo que está por allá Por el mar Estoy bien padre Y a toda la gente De Los Cabos Me gusta Los Cabos La Paz Híjole Qué rico Rosa Quintana Saluditos desde Texas Gigi y Filip Mándenme un cierro mis ojos Porfa Y con salsa Hermana Si te mandamos Rosita Un cierro mis ojos Con salsa hermano Mira D-G-H-B-J-B-G-G-H-J Ay Dios mío Ya aparece la influenza tú Ah sí Ya aparece el abecedario Hola Me llamo Claudia Saluditos y bendiciones Desde Bronzeville, Texas Siempre los veo Y me alegran el día Son terapia para mi depresión Gigi te amo Gracias hermanita Te mandamos besos Saluditos Guadalupe Ponce Velasco Dice Bájenle que ya llegó Gigi Mis oídos Dios mío Bájenle que volumen Mila mila Dice Feliz ombligo de semana Hermanas A ver si hoy Nos saludan A los del Face Si no Voy a ir a hacer Paro nacional Contra el Pulero de Lomar Échale Play tu hermana Guillermina Burillo Dice Gigi Filip La ansiedad se quita Con unas buenas empotradas Ah eso sí También es otro método Y ya tuve que toflar bolsas hermana Ya estuvo que nos morimos de ansiedad No olvídalo Elisabeth el Naja Dice Buenas 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 Y Omar Esta semana ha estado buenísima Felicidades por todo su trabajo Y un cervezas refrescos Cervezas refrescos Gracias hermanita Gracias Olivia González González Dice Buenas Yo soy de Mexicali Y el clima está muy rico Treinta y cuatro Ah treinta y cuatro Bueno pero es que a veces Ya los que viven en ese tipo de clima Filip también se acostumbran Entonces ya para ellos X temperatura está rico Y vas tú y te quemas No amigo Yo con quince Bueno Están bien quemados Pero ese es otro tema Miñor Ese es otro tema La chula Dice Hola mi chulo Ya me senté a mis anchas Para ver El mitote sabroso Y una pollera colorá Para mi nieto Darío Tiene un añito Y no se los pierde Aquí estamos a gusto Y con salsa Darío Báilale Darío Ay Dios mío Ana Maquis Dice Madrinita Gigi Canta la gallina atropellada Que te sale igual Como tú dices La pollera colorá Al Lo Al Lo Dice Dame mi beca No seas Cucurucha Madrinita Y te regalo a mi esposo Que es africano A ver Manda fotos No A lo mejor te doy hasta un Este Le pago de la universidad Saludos Hermanita Vamos a comenzar Y por cierto Quiero decirles Fíjense que el día de hoy La idea era continuar Del esposo De ya saben quién De la señora Ginny Hoffman ¿Verdad? Porque todavía hay mucho Que decir No Y les tengo que contar Creen Que ya tenemos Todo listo Pero resulta Que por poquito Ni siquiera entramos A transmitir el día de hoy Porque se cayó YouTube Se cayó YouTube Durante muchos minutos No se podían subir Videos ni grabados Ni transmisiones En vivo No se podía hacer Bueno la pobre La Palacios No ha podido hacer nada Hoy tú Filipe Imagínate La cosa Entonces Este No sabemos Si Si se vaya a volver A caer Y nos deje a medias No nos quisimos arriesgar Mañana hablamos De ese tema Y este Esperemos que ya Este todo normalizado Pero el día de hoy Si Hace un rato Estuvo la situación Bastante complicada Por suerte Se pudo arreglar Que los Que los ingenieros Estaban trabajando En eso Filipe A todo A todo vapor Dijeron Porque No se podían subir Videos grabados No se podían hacer En vivo No se podían hacer A través de ningún tipo De plataforma De streaming Y era cuestión Directamente de YouTube No era de otra Plataforma Entonces Si pusieron Un aviso Y dijeron Pues lo sentimos Pero Pues aguanten Afortunadamente Terminaron Poquito antes De entrar Que si no Pues ya Ni hubiera Pero esperemos Que no Se vuelva A caer Entonces No me quise Arriesgar A que Tuviéramos La información Y por cualquier Cosa No la pudiéramos Aventar Entonces Mejor Así Hermanitas Mañana Hablamos De ese tema Que está bien Bueno Y ya se van A enterrar De más cosas Pero bueno Por lo pronto Vamos a hablar Nada más Ni nada menos Que de Maribel Guardia Porque Ya les decíamos Que el día de ayer Se cumplió Un año Del fallecimiento De su hijo José Julián Julián Figueroa Y resulta Con que Fíjate que estábamos Espere y espere Que si va a haber Misa Que si va a haber Misa Que si algo Y pues nada Tu film Nada Y ahí fuimos Todos Para su casa Para casa De Maribel Guardia Y nos la encontramos Y miren lo que nos dice Que la canceló De último momento También Creo que son Las que no tienen Han pasado Por perder un hijo Saben lo que se siente Y lo difícil Que es levantarse Y continuar con la vida Pero hay días Que te rompen el alma Y hoy es un día Como ese Es porque es difícil Para mí Que me anden Persiguiendo Y preguntándome Siempre que me preguntan Me echo a llorar Es inevitable Para mí Y no es que sea Una mujer débil No lo soy Para nada Pero Pues a veces Me acorralan Con preguntas El otro día A mí Hice una entrevista A una chica Y de plano Se fue directo A eso Yo dije Ay no Hay que tener tacto También para preguntar Porque uno está Con el dolor A flor de piel Y no es fácil Pero por ejemplo El otro día sacaron Una noticia De que me iba a suicidar Y entonces Todos los medios Lo retetearon Todos los medios Lo publicaron Para mí no es fácil No es verdad Aparte Dios bendito Tengo a Dios En mi corazón Muy agradecida Con el hijo Con el hijo Que me regaló Por el tiempo Que me lo dio Los hijos Son prestados Y nadie viene Con un papelito Que diga Nace tal día Y se muere tal día No El ayer Este Juan Marcos Nos comentó Que Él te quería Como pedir prestadas Las cenizas Para que el 2 de mayo El día del cumpleaños De Julián A lo mejor Pudiera estar Un ratito Nada más En la tumba Con Joan ¿Crees que sea posible? Eso de las cenizas Es relativo ¿Dónde está Dubi Dubi? Porque las personas Están en el corazón De Dubi Dubi Juan Marcos En especial Lo quiero muchísimo Fue un tío muy especial Con Julián Julián Lo adoraba Y él siempre fue Amoroso Excesivamente amoroso Con mi hijo Y es algo que siempre Le voy a agradecer Pero no creo Que vayan a parar Las cenizas de Julián Para allá No, nada más Las tiene prestadas No, ya lo sé Pero es que no me gustaría Prestarlas a mí Para mí Son mi tesoro Y están Yo quiero que esté tranquilo Más adelante Decidiré Si lo Ya le compré Un nicho en la iglesia Pero no sé cuándo Lo llevaré Pasará mucho tiempo Mientras yo me sienta En paz Teniéndolo ahí Lo voy a tener ¿Dónde va a haber misa hoy? Va a haber en mi casa Va a llegar El padre José de Jesús Que fue el que nos casó A Marco y a mí También cuando murió Julián Él hizo una misa En la casa Realmente no quería la misa Porque ustedes iban a llegar Y ya llegaron A mi parte Quisiera preguntarte Que mencionas Que no te quieres Desprender de las cenizas Se justamente le preguntaba A José Manuel Porque ya la tradición Que se hicieron en Julián Para el cumpleaños de Joán Y ahora pensamos Que iba a haber algo También para Julián Allá Hay una buena relación Con él Existe todavía Una relación Oye pero eso Oye pero eso no es importante Ahora mi amor Es que te lo pregunto Si había una relación contigo Si había tenido comunicación contigo Para eso Un acercamiento Pero prefiero evitar hablar de eso Tiene razón Tiene razón El tema hoy es Julián Es el amor Este Yo respeto a la familia Figueroa Y los quiero mucho Y les digo A todos y cada uno Mil bendiciones Y sobre todo En el caso de José Manuel Pues también para él No ha sido fácil Que Dios lo bendiga Y que Dios lo acompañe Pues ahí está En realidad Si va a ser la misa En una iglesia Pero de última La cambió O la canceló En la iglesia Maribel ¿Por qué? Porque no quería Justo que se le llenara De prensa De gente Y pues también Es muy entendible Filipe Imagínate Un año Y lo que menos quieres Es hablar del tema Recordar cosas Quieres estar Con tu dolor Y pues no quieres Estar en eso A pesar de eso Ya ven que Dios La entrevista Muy correcta Doña Maribel Guardia Muy educada Y este Y posteriormente Se hizo la misa En su casa Pero en total privacidad Y con total respeto Nadie llegó Nadie la molestó No pasó nada Simplemente se hizo la misa Como ella lo quería Y tiene mucha razón Cuando ella dice ¿No? Por una parte La prensa Tiene todo el derecho De preguntar Y el público Quiere saber Cómo se encuentra Porque Maribel Es una de las mujeres Más queridas En México Pero por otro lado Cada pregunta Que le hacen Respecto a su hijo Es como ponerle limón A la herida Mi yo Claro Le debe doler muchísimo Y se ha contenido Y ha respondido Siempre con aplomo Siempre ha contestado La señora muy educada Pero imagínate Internamente En el corazón Lo que debe sentir Cada pregunta Que le hacen Es revivir el dolor Revivir el dolor Y pues se convierte En algo interminable También de esa parte Pues hay que comprender Un poquito de doña Maribel Pero siempre bien educada Siempre bien puesta Siempre con un temple Bueno cuando le preguntaron De la familia Figueroa ¿No? O sea dijo Eso no es importante Por ahora El tema es Julián Pero es el contexto del tema Sí Exacto Exacto Entonces Oye Pero lo que se me hace Una jalada Es eso de Préstame las cenizas O sea A ver Hay que tener Un poquito de respeto Son cenizas De un difunto Son cenizas Que de hecho Ya tenerlas en la casa Dicen que no es conveniente Tenerlas durante mucho tiempo Dicen Yo no sé Eso creo que es Cosa de cada quien Pero Este Tenerlas en la casa ¿No? En un lugar donde No las tengas que estar moviendo Y eso es por Por respeto Obviamente Que tendrías que Ah sí Llévatelas Me las traes mañana O sea Eso que ¿Para qué? Bueno Incluso la La gente que es Muy religiosa Siempre ha comentado Que para eso existen Los lugares ¿Te acuerdas que a los panteones Antes No les llamábamos panteones Antes se decía al Camposanto Vamos al Camposanto Porque son lugares Específicamente para eso Para la tranquilidad De la gente Que ya no está ¿No? Para los que se han adelantado Entonces tampoco es como Para decir Ay tráiganlo de un lado a otro Llévenlo Bájenlo O sea No Que yo por ejemplo Con mi mamá Y con Adalio Este Se quedaron las cenizas Incluso la mamá de Adalio Teníamos las cenizas De los tres Ahí en la casa Este Se pusieron ahí En En donde está el cuadro De la Virgen de Guadalupe Que Que Pues mi mamá en especial Era súper guadalupana Entonces ahí estaban Las cenizas Y siempre con sus flores Y veladoras Siempre todo muy Muy limpio Nadie las molestaba Nada pasaba Y todo estaba bien Filipe Pero ¿Qué te digo? Como después de Dos años O un poco más No sé cuánto tiempo Se empezó a sentir Como Como una vibra Extraña En la casa En la casa O sea Al No 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 Pero algo extraño Algo estaba extraño Pues ¿No? Y entonces Hasta que un día dijimos ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que está pasando Y alguien dijo No será por las cenizas Pues a lo mejor Y entonces Ya fuimos al panteón Donde Ver dónde las íbamos a colocar Y todo Las llevamos Las colocamos Y todo Y mira Santo remedio Yo creo que también Llega el momento En el que ellos Dirán Ya Vámonos de aquí A lo que sigue ¿No? Yo me imagino No lo sé Pero mira Se llevaron las cenizas Bueno O las llevamos pues Y ya Santo remedio Se quitó la mala La 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 vibra esa rara Pues no Pero una vibra rara Se quitó Y ya todo volvió A la normalidad Insabi Qué extraño Pero si es bien difícil Filipe El momento de decidir Que ya Ya las vas a ir a dejar Aunque sabes Que va a estar mejor Pero Pero es bien difícil Pero bueno En fin Descansa en paz Julián Figueroa Hermanitas Oigan Y vamos a cambiar de tema Y ya que estamos hablando De gente que ya no está Fíjate Filipe Que el día de hoy Bueno Creo desde ayer Antier Creo Tienen toda la semana Este Enventaneando Bueno Su gran exclusiva Es Que Que María Félix Tuvo un novio Bien joven Que fue Capitán de vuelo Colombiano El capitán Fajardo Gonzalo Fajardo Sí fue Que efectivamente Tuvo Tenía el 27 años Y María Félix Tenía 42 Pero ahora La La gran Exclusiva De Ventaneando Es que aparecieron Unas cartas Que en realidad No es que aparecieron El mismo capitán Fajardo Dijo que él tenía Cientos de cartas Y telegramas De aquella época Estaba en la Doña Y entonces Este Él tiene Dos hijas Y las hijas Son las que Las que Se las están mostrando ¿No? Bueno El caso es de que Este Lo que me llamó la atención De esta historia Filipe Es que dicen Que mañana Van a tener Una super exclusiva Tú Filipe Que porque Van a tener Las declaraciones Del capitán Fajardo Que por cierto Ya murió Murió hace Hace tres años Este Que van a tener Las únicas Declaraciones Del capitán Fajardo Ay no sean Inventadas Las de Ventaneando Oye Filipe Eso salió En 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 W De Colombia ¿Cómo se llama Esta estación? La W De Colombia Algo así se llama Allá fue donde Dio la entrevista El capitán Hace varios años Y donde contó Fíjate Mira se ve En el capitán Lo que sea de cada quien Dice hermanitas Que En esa entrevista Que dio Dice que un día Él iba volando Para Barranquilla Porque Él tenía Bueno volaba En su avión Y todo Iba volando Para Barranquilla Y entonces Que hubo mal tiempo Algo pasó El caso es de que Lo 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 cambian Le cambian el vuelo Hacia Cartagena Para que fuera Y ahí aterrizara Por el mal tiempo Que había Bueno pues Él llegó ahí A Cartagena Entregó el avión Y todo Y se va al restaurante Pues sorpresa hermanitas Que en el restaurante Se encuentra María Félix Que también Iba para Barranquilla En otro avión Y resulta Que también La desviaron A Cartagena Por el mal tiempo Entonces llegó Igual también Ella fue al restaurante Que ahí se encontraron Y que amor A primera vista Inmediatamente Se enamoraron Los dos Y que empezaron A salir Imagínense El 27 añitos Bien guapo Y que aparte Llegó con su uniforme Así de De piloto Y todo bien guapote ¿No? Bueno Y empezaron A andar Hermanitas Pues dice Que la doña Estaba tan clavada Con él Y él Con ella Resulta Que hagan de cuenta Que se avisaban Oye ¿Dónde vas a andar tú? No pues que yo voy En un vuelo Hacia tal lugar Y tú No pues que yo voy Ah pues vamos a vernos En Uruguay Por ejemplo ¿No? Y entonces dice Que él llegaba En su vuelo Que casi siempre Él llegaba Después de ella Y que estaba La doña Sentadita Ahí afuera De migración Ahí sentadita Como cualquier hijo De vecino Esperando a que llegara Su amor Para irse con él A disfrutar De los placeres De la vida Hermanitas Y así Dice que llegaba Bueno El capitán Encantado Con la doña Dice que una cosa Espectacular Y ella también Entonces Esas son las únicas Declaraciones Que dio en algún momento El capitán Fajardo Y ahora estos inventados Dicen que es su gran exclusiva No, 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 no Eso salió En una estación De radio Que se llama W de Colombia Digo nomás Para aclarar Porque luego Ya ven que andamos Parándonos el cuello Con sombrero ¿A quién no hermanitas? Pero a ver ¿Qué les pareció El capitán Hermanas? Que por cierto Después ya agarró Esposa el capitán Ay tú Ya llevaba Más de 40 años De casado Con su señora ¿Qué tal, eh? Oigan bien Bien guapo Ay, ya sea Bien bonita pareja Creo yo A ver Póvelos a poner Omar juntos Ay, me traigo Mi lupa Déjame poner Mis lentes estos Para verlo bien A ver A ver Ay, capitán ¿Quién va a querer Un capitán Para llevar Para llevar Para comer Aquí Hermanas A ver Vamos a leer Sus mensajes Oye Dice Dice María Hernández Dice Saluditos Desde Monterrey Muchísimas gracias Saludos Hermana La tía chismosa De las perdidas Dice Pues la La Félix Estaba muy guapa También Sí Sí Cómo no Muy 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 Jacqueline Isa Dice Saluditos Desde Amsterdam Hola Ay, saludos Ya voy a ir a pararme En mi vitrina Sí, Felín ¿Cuál vitrina tú? Las de Amsterdam Donde una vende caricias ¿No ves que allá No pasamos fríos? Aquí sí Ah, mira Mira, mira A ver Dice también por aquí Lorena Avilé Saluditos Ya estoy En el bello programa Romana Saluditos Lorena Bienvenida Saludos hermanita Majo Cano Dice La exclusiva Es que la Chapoy Va a usar sus poderes De ultratumba Para entrevistar Al capitán Betty Ortiz Dice Saluditos desde Guatemala Son geniales Muchísimas gracias Saludos hermanita Gracias Dice En 2020 Murió el hermano De mi cuñada Tenían cuatro años Con las cenizas En casa Empezaron a ver cosas Un padre Les dijo Que llevaran las cenizas A un panteón Y la semana pasada Ya las depositaron Sí hermanita Es que ellos Ellos avisan Pues es que también Uno uno quiere Hacer como que no pasó Nada ¿Verdad? La aferras ¿No? La aferras a eso Y no está tampoco bien Pues ya se fueron Fili Pues mejor dejarlos ir bien Y que descanso A gusto Ale Reyes Dice Mándenme saluditos Gigi Estoy con la pantalla Viendo a Angélica Palacios Viendo del juicio De Gloria Trevi Y Misel Y Misel Con ustedes Ay gracias Tú dobleteando Gracias Dice Angélica Mendoza Segurito le cantaba Ay, ay, ay Mi querido capitán No lo dudes Mira que lista ¿Eh? Nada más para que veas Eh, dice Estela Buenabat Dice Ay, Gigi Que mando la nota De Namasté Pues ya Ni modo Para que no digan Que es exclusiva Que digan Ay, vamos a recordar Pero no que exclusiva Eso no es exclusiva A ver el último Fili Elisabeth del Naja Dice Gigi Ya les tumbaste el evento A los de Ventaneando Sí, sí Sí, sí Oigan hermanitas Pues vamos a cambiar De tema Y resulta que se acuerdan De Fernando Reina Iglesias El marido Ex marido De Galileo Montijo Que Galileo Montijo Ya ni se acuerda De él tú Ah, pues como se va a acordar Si anda bien feliz Con el Isaac Bueno Claro Su hijito se acuerda ¿Tú crees que se va a acordar Del marido Del ex marido No, sí se acuerda Acuérdate cuando Cuando lo del ¿Qué fue? El oasis No, no El huracán Otis No, no ¿Cómo era? Otis Otis Bueno, el huracán Ya ves que salió volando Tú, Fili, para allá Ay, nomás que no se había dado cuenta Que el muchachito Ya estaba acá Ay, qué lista Bueno Pues resulta que Fernando Reina Iglesias Ya ves que ahora es Tik Tok Y entonces estaba allá en Acapulco Tranquilamente de Tik Tok Así con sus mensajes Y sus poemas Y sus cosas raras Que sube Pues resulta hermanitas Que de repente Ayer nos enteramos Que ella estaba otra vez En la Cámara de Diputados ¿Cómo? Sí, mira Vamos a ver lo que puso ahí El señor Mira, ahí está la foto Donde está la Cámara de Diputados Ahora qué greñero Trae como Luis Miguel Bueno, pero Pero aparte la Cámara está vacía O sea, estaban en sesión ¿O qué? Porque llegó Dijeron, ya vámonos Ya vámonos, cuate A ver qué fue lo que puso Dice Reina Iglesias Ocupar una curula En la Cámara de Diputados Es un honor Y una gran responsabilidad Este recinto Es testigo de años De lucha, dedicación Y el firme compromiso De servir a nuestro país Cada día aquí Me recuerda la importancia De nuestra labor Y el impacto Que debemos generar O sea, está bien Señor Iglesias Qué bueno que la Cámara Le recuerde todo eso Pero hasta donde entendemos Pues todavía no ha entregado Las cuentas claras Allá en Atizapán Exacto Todavía sigue el juicio Ese de Atizapán De Zaragoza Para ver qué pasó Con los dineros Y con todos los Este Cambios que hizo de suelo Que más de 90 cambios De uso de suelo Hizo de repente Ese señor Allá en Atizapán De Zaragoza Y ahora ya está Ahí de diputado Pero qué creen hermanitas ¿Te acuerdas, Filip? Que en 2021 También ahí por diciembre Más o menos Fue a dar como diputado ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque hay un diputado Que se llama Ahí tengo aquí el nombre Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino Que entonces Este Había pedido Licencia Para no sé qué cosa Y entonces le dijo Ay pues que venga Este Mi amigo ¿No? Ya ven que ellos Se deciden quién Y entonces que venga Fernando Reina Y ahí fue Fernando Reina Y te acuerdas Que hasta posó así la mano Sí Yo prometo O yo No Ay Nomás dos días Y le dijeron Gracias Señor No se puede Porque ya regresó Don Lázaro Bueno Pues ahora otra vez Don Lázaro Ahora anda Para otro puesto Anda haciendo campaña Para otro puesto Y ahí va otra vez De madre ardiendo Este Fernando Reina Otra vez A jurar Y perjurar Y entonces ya se va a quedar Ahí Pero hasta junio Porque ya en junio Regresa Don Lázaro O sea Nomás la agarraron De entrada por salida Tú Filipe Es como el comodín Y mira Hasta eso Pues digo Si le ofrecen trabajo Y él tiene buenas propuestas Está bien Pero Dicen por ahí Piensa mal Y aceptará ¿Cómo? Piensa mal Y acertarás Porjito No será más bien Como que está buscando El fuero Por aquel asunto Que tiene En Atizapán Donde las cosas Se le pueden poner Color hormiga En caso de que no entregue Bien las Bueno que ya no las entregó Pero por lo menos Que aclare bien Todos estos Y esto ya tiene También como tres o cuatro años Filipe Lo de Atizapán De cuando dejó de ser tesorero Y dejó todo botado Pues sí Pero el juicio sigue A lo mejor lo que está buscando Pues es el El fuero Porque ya ves que es Con fuero Ahora resulta que no les hace nada Pues nomás Que te apúrate Fernando Que te saquen la sentencia Rápido Porque Si se tarda Hasta julio Ya valiste gorro Ya en julio Ya no hay fuero Tú Filipe Pero oigan hermanitas Vean cómo entran Y salen Así en la política Bien a gusto Uno y otro A ver ahora digo Si te vas a meter De diputado Tienes claro Que tantos años Vas a ser diputado Y dedicarte a eso Ahora ya nomás Ah no Voy a salirme dos meses antes Porque ahora voy Para senador Ahora voy Para gobernador Ahora voy No pues Y mientras ¿Qué? O sea Eso no deberían De permitir Filipe Que entren Y terminen Y lo que sigue Tanto Luchan por un puesto Porque incluso Se hacen elecciones Y cada elección Es un dineral Que nos cuesta De nuestros impuestos No es que una elección Sea gratis O que Ah pues es que Las boletas Ni nos las cobran No claro que nos las cobran En los impuestos Sale muy cara una elección Y todavía ni siquiera Termina la gestión Para la que votamos Y resulta que Pues ya se va Porque pidió permiso Porque ahora va Para jefe de gobierno Ya se va Porque ahora pidió permiso Que porque va Para la presidencia Ya se va Que por Ay por favor O sea por lo menos Termina en su trabajo Pero No pero si le surge Ir subiendo De puesto Ya sabes que todos Andan tras eso Hermanitas Pero bueno En fin hermanas Vamos a cambiar de tema Y resulta Con que la noche De anoche Hubo conferencia De prensa Nada más Ni nada menos Que de Lucía Méndez Que ya ves Que se va a presentar Tu Filip En este En este lugar Que se llama Este Laris Que está en el Fiesta Americana De reforma En el hotel Bueno Pues ahí mismo Fue La conferencia De prensa Y obviamente Había que preguntarle Por la pendejeada Verónica Castro Tu Filip Claro Claro Veo lo que dijo Laris Porque Ya hay muchas Versiones hermanos Vamos a ver Lo que dijo Sí Porque tú sabes Que los realities Son realmente Estrategias Es show Definitivamente La gente dice No es natural Yo no Yo inventé Un personaje Para dar lata Ser la villana Y que realmente El reality Tuviera Dos semanas En el top ten Y con mi coach Lo preparé Una revista Pues hablaba De una entrevista Con Dulce Donde te Llamaba Te tildaba Reptiliana ¿Qué tienes que decir Al respecto de esto? Ella quiere De una manera Provocarme Creo que hay personas Que nunca han tenido Un proyecto De este nivel Lo digo Con toda Con toda humildad ¿No? Entonces Si realmente Ese proyecto De pronto Se presentó En la vida De algunas personas Pues lo que quieren Es bronca Lo que quieren Es seguir la promoción Lo que quieren Es que se siga hablando Y yo ya terminé Reinas Yo estoy en BDT Ya Siempre Reinas Es Una Una página Ya Pasada La amistad Yo la sigo Si ella quiere Ser mi amiga Bien No es realmente Algo que a mí Me preocupe Si hablan de ti ¿Las demandarás? No Para nada Ay no Que flojera Te saluda Pati Cuevas Del programa En shock Con Jorge Carvajal Antes que nada Pues no sé Si te salió Del alma Decir Esta situación De que Verónica Castro Es una pendeja O si también Fue parte De tu estrategia Para el reality Pues mira No fue una estrategia Mía Fue alguien Que se le ocurrió Que lo hiciéramos Y sí que lo digo Ni Netflix Ni yo Fue alguien más Que llegó Y me propuso Mira siempre dicen Hablan de ti De Verónica Hacemos un escándalo Hacemos algo Controversial Y pues sí Lo hicimos Pero no lo hicimos Realmente Más que por un fin De publicidad De controversia Que dieran el reality Fue nada más Por eso Pero jamás En mi vida Yo he insultado A nadie Y mucho menos A Verónica Entonces esta es la realidad Se los digo de frente ¿A qué crees que piense Verónica Castro De que le hayas dicho Penitente? Pues no sé No sé qué piense La verdad Creo que En la vida Hay momentos En que hay estrategias Y hay cosas Pues ella también De alguna manera Ha comentado Hace muchísimos años Dijo que Que por cierto Pedro Toro se sintió mucho Cuando dijo Que yo me había casado Con un monstruo Y que iba a tener Un hijo horrible En el momento En que nació mi hijo Pero cuando ella dijo Eso en el programa De Yuri Que era mala noche No Ahí sí no fue estrategia Fue muy directo No hice Ningún escándalo Ni ningún insulto Jamás Le he deseado Nada malo a Verónica Estoy hablando De algo que me pasó Hace muchos años Y sí fue muy doloroso Yo le deseo lo mejor Es una gran estrella La gente la quiere mucho La queremos ver Otra vez en la televisión Yo no tengo envidia De nada Al contrario Le deseo Lo mejor De lo mejor A Verónica Tengan en cuenta Que Juan Gabriel Fue mi compadre Juan Gabriel Era mi amigo Juan Gabriel Lo veía muy seguido Juan Gabriel En Ciudad Juárez Tenía una habitación Que era de Lola Beltrán De Lucha Villa Y de Lucía Méndez Que inclusive el mío Mi habitación Era todo rojo O sea Yo estuve muy cerca De Juan Gabriel Inclusive antes De que aparentemente Muriera De haber estuvimos hablando Nos estuvimos mandando Correos Porque acuérdate Que él no usaba Ni Twitter Ni nada de eso Y de pronto Cuando me dijo Hola mija Soltó la carcajada Me tienes que ayudar Yo sí sentí Que era Juan Gabriel Yo no sé si está vivo Yo no sé si fue una mala broma Pero la manera En que Juan Gabriel Me habló a mí Era Juan Gabriel Ahora Si es una habitación Es perfecta Yo me quedé en shock Inclusive ese día En el reality No podía ni hablar Porque para mí Juan Gabriel Fue algo muy importante Esa llamada Que me entró Yo les juro Les juro Que yo sentí Que era Juan Gabriel Me dijo Hola mija Ja 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 Se rió Me dijo Me tienes que ayudar Y colgó No crees que me habló más Pero sí O sea Fue lo suficiente Para entender Que era Juan Gabriel Nuevamente Le creemos Porque justamente Todo lo que está diciendo Sentimos que es verdad Por lo que pasó Recientemente Con Madonna ¿Cómo dice Que se pone Madonna? Con una persona Que está en una silla de ruedas ¿Verdad? Ahora imagínate Cuando me dio sentada Que me mandó seguridad A decirme Si tiene usted que parar Porque está cantando Madonna Yo no voy a parar Y me vale mi madre Y no lo voy a hacer Y I'm gonna call my lawyer Y todo esto que pasó ¿No? I'm gonna call my lawyer Entonces imagínese Cómo estaba Madonna Verde Enojadísima Porque yo no me paraba Porque no No recibí la orden De ella De que Mi ex marido Y yo tenemos que estar parados Se enojó Me veía con ojos así De reptiliana Porque Madonna Tiene un gran temperamento Y como se enoja Pues se dice Patio Ahora ya todas son reptilianas Bueno Me encanta Aura María Me encanta Está bien bonita Aura María Pero aparte Bueno Aura María Es su perrita De Lucio Méndez Pero aparte Posa Pero aparte De un lado Su mejor perfil Voltea para acá Voltea para allá Está preciosa Esa perrita Bien 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 linda Oye Pero fíjate Dentro de todo Pues por lo menos Ya no dijo Que inteligencia artificial Es un puro Ya no dijo A mí sí me lo dijo Pero ahí ya no lo dijo Pero oye Ahora dice Que fue alguien Que hizo esa estrategia De pendejear A Verónica Castro Pues ese alguien Que no dijo el nombre Miren Córralo No sirve De verdad Que te parece Una buena estrategia No, no, no Pendejeo a alguien Pues yo pendejeo a él Por proponer eso Filipe ¿Cómo le voy a aceptar eso? No, porque mira Puede haber una buena O mala relación Lo que sea Pero O sea Incluso con la gente Con la que no te llevas Siempre tiene que haber Una línea de respeto ¿No? Pero es que la señora Y mira que le hemos echado Sus frijoles a Verónica Castro Pero la realidad Es que la señora No tiene nada que ver En ese reality Ni para bien Ni para mal O sea Ella no forma parte De ese reality Ahora Era de decirse Esas palabrotas Pues se las hubieran dicho Entre ellas Entre las que estaban Participando ahí Eso sí Lo podía entender Como para que se haga Más escándalo Para que dé más De qué hablar Ok Pero qué tenía que ver Por un lado Qué tenías que proponer Pendejear a Verónica Castro Y por otro lado Cómo lo pudiste aceptar Lucía Méndez ¿No? También Pues sí No entiendo Y creo que Que fue una estrategia Si fue una estrategia Fue para fregar a Lucía Porque la gente Se ha estado acabando A Lucía Claro Creo que De las dos temporadas De esto De Siempre Reinas A quien han puesto Pero mira Ahí en el punto Para que la gente La ataque Es a la Méndez Que además Es la que tiene Más trayectoria Que además Es la que más vende Que además Si a alguien Le interesó Ver ese reality Fue por la Méndez No por la gente Que llevaron alrededor Entonces oye Pues la tratas Como reina No la pones Como carne de cañón Para que todo mundo La esté atacando Pero pues acá Lo hicieron Es que todas Que pudieron haber lucido Todas Y mira que no A todas tolero Pero todas Se pudieron haber lucido Pero para eso Necesitabas un buen escritor Que creara buenas estrategias De comunicación Entre ellas Que igual hubiera diversión Que igual hubiera pleito Que igual hubiera Este Secretos Descubiertos Que igual hubiera anécdotas Que hubiera de todo Filipe Y hubiera quedado Bien padre Y hubiera quedado Bien padre Bien interesante Y divertido Pero así Bueno es pleito De vecindad Eso Y aparte no No va No va porque aparte Pues mira Durante tantos años Que desde los ochenta Que Lucía Méndez Sale del rostro Del heraldo Empieza a cantar Hace películas Telenovelas Y todo esto Creo que la gente Tiene una imagen De ella Y ahora con este reality Vino a cambiar Totalmente la perspectiva Que se tenía de Lucía Porque Lucía Méndez La estrella La cantante La artista Pero ahora pues ya más bien Es como Lucía la pleitera Como Lucía la que Le tira a la gente Como que esto Y creo que no le benefició En nada En nada En nada Y ahora tendrá que hacer Algún otro proyecto Como para decir A ver Eso fue un juego Este es mi proyecto real Bueno Ya para que otro personaje De ahí Le hubiera dicho Yo tengo más trayectoria Que tú Porque tengo setenta y cinco Películas entre ellas Macho y hembra Y la corneta De mi compadre Filip Con que pantalones O sea Es más Yo como productor Si oigo que dice eso Oye corte No, no No te quemes Eso no lo puedes decir No te quemes Cámbialo Di otra cosa ¿No? Claro Pero 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 Todas salieron bien quemadas Yo creo que no van a querer Una tercera temporada Vamos a leer sus mensajes Hermanita Juro quemadón Pues le iba también a Lucía Como cantante Y como actriz Para que se meta en los realities Dice Hong Kong Person Ay Me cae muy bien Pero Dice Pero el reality para mí La menos es Lucía Con todo respeto Pues mire hermanita Yo creo que pudo haber entrado Al reality Pero escojan bien Sus proyectos Primero Aunque sea un reality Tienen que leer De qué va a tratar Cuál va a ser mi papel Cuál va a ser mi Mi personaje Y ver que Que sí O que no Que le quito Que le pongo No No nomás Ah es un reality Es para Netflix Ah sí acepto Pues no Como No y aparte Tienes que ver Con quién vas a estar Eso tiene mucho Que ver también Porque mira Se supone que son Siempre reinas Pues yo me hubiera esperado Personajes al nivel De la señora Al nivel de una Lucía Méndez Sí O sea ahí sí dice Si va a estar Va a estar Lucía Méndez Va a estar Verónica Castro Va a estar ¿Quién más te gusta? Victoria Rufo Sí ¿No? Va a estar Este Erika Buenfil Ah sí Estamos poniendo Pues al nivel Laura Flores Laura Flores Este Edith González Lástima que ya no está Pero hubiera sido Otro 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 nombre Sote Ahí sí Vamos Órale Va Pero Región 4 R Dice la fichera más veloz ¿Qué es eso? María de Jesús Rivera Dice Telemundo contrató A Madonna Para la promoción De María Elena Sí Dice María Elena Y el que sí Se abrazó Con ella Fue Salvador Pineda Y el concierto Fue para el personal De Telemundo Ah mira hermanita Qué bueno que nos dices Mira el Salvador Pineda Que estaba bien bueno No si Madonna También siempre tuvo Buen gusto Pero Después de cuánto Mi George También porque A Luciano Nos la acabamos Cuando dijo Lo de Madonna ¿Te acuerdas? Y cómo va a ser cierto Y cómo no sé qué Y luego porque sacó Lo de Tlaloc Y que habló Con Moctezo Y no sé cuánto También todo el mundo Dijo Ay no 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 Ya está inventando Pero luego ya nos dimos cuenta Que Madonna Si hace eso No y lo de Juan Gabriel Yo sí le creo a la Méndez Eso sí se lo creo Porque yo la oí Cómo estaba De Sacada de onda Claro Y porque el otro Pues quiere su dinerito Ha de haber dicho Pues ya que me deposite Unos cuantos dolaritos Y pues ya luego Me vuelvo a hacer A lo mejor quería entrar A Siempre Reina Bueno yo hubiera metido A Juan Gabriel Tú Filipe ¿Oh sí? ¿Te imaginas Juan Gabriel En Siempre Reinas? Sí Es una bañadita Y sí Mi George Azucena De las que dice Ay Jorge Finalmente es trayectoria Ya quisieras tú Haber hecho macho y hembra Tú te conformas Vestirte Nomás por las noches A ver No Yo no digo Que no sea trayectoria No tiene que ver Con la trayectoria De Lucía Méndez Perdóname Perdóname Ay O sea Hay trayectorias Internacionales Y macho y hembra Nunca la vimos Que estuviera Este Ni por un Este Premio Poscual Nunca Ni el TV Novelas La verdad A Lucía Le estuvo en los Grammys También Filipe Bueno Si checamos la discografía De Lucía Méndez Nos vamos de espaldas Mi Jorge O sea La señora Si tiene cantidad Y cantidad De éxitos No uno Si tiene varios Sus telenovelas Yo no sé cuántas Ha hecho Pero las que Las que son muy nombradas Son éxitos totales O sea Digo En esa Y como protagonista Porque no iba en el montón Era la protagonista Muy bella Lucía Méndez Muy 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 bella Eso También hay que Hay que reconocérselo A la señora ¿No? Alejandra Flores Dice Omar pasa mi mensaje Mándale un con salsa A mi esposo Ismael Que nunca se los pierde Hermanas Y saludos Ismael Con salsa Hermana Es el Ismael Que el otro día Andaba ligando Con un muchacho aquí O sea Se ha de ser tu Filipe Y tú crees que es otro Híjole Fíjate nomás Dice Terea Seca Porque un huevo Esculero para mi marido Que no me pasa Domingo Pose este Ay no Hermanita Ya Ahí anda con otra O con otro Huevos culero ¿Qué te pasa? Mira Ya de que empiezan a hacerse Que la Virgen les habla Ya valimos gorro Hermanas Diana Fonseca Ramos Dice Omar pasa mi mensaje Por favor Que al fin estoy de vacaciones De mi trabajo Y mándale tus bragas A mi hermano José Y con salsa José Precioso Que mis bragas son tuyas Tómalas Disfrútalas Saborealas ¿Qué diría José? Oigan hermanitas Vamos a continuar Y resulta Que el día de hoy Hermanitas Ah bueno Pero antes de eso Primero les voy a decir Lo primero Oigan Fíjense que encontramos Hablando de premios Y reconocimientos Encontramos un video En el que le entregaron Un premio A ver tú Dime tú Filipe Dime tú Las fregaderas No se entregan premios A quien se le ocurre No Que un premio Nada más Ni nada menos Que al Fofo Márquez Tú Filipe Hace tiempo Un premio Al Fofo A ver A ver ¿Por qué lo premiarías? Dime Dime un Así yo te digo ¿Por qué le vamos a entregar El premio a Fofo? No sé No O sea Fíjate Me pongo así como Organizador de premios Y que me dijeran A ver Le tenemos que entregar uno A este señor Pero invéntate El que sea Pues no Bueno Pues ahorita sabremos Cuál fue el premio Pero además Hermanitas ¿Qué creen? Que ese día Que él recibió Ese reconocimiento O ese premio ¿Quién crees Que estaba ahí? ¿Quién? Estaba ahí su familia Y en especial Su mamá Ah Tú dijeras Bueno Es que la mamá Fue para sentirse Orgullosa ¿No? Pues le están entregando Un reconocimiento A mi hijo Imagínate Bueno Vamos a escuchar Al mentado Fofo Márquez Hace un tiempo Que recibió Un reconocimiento No Si yo soy la mamá Me subo Y lo cacheteo Tú Fili ¿Qué es eso? Mira Vamos Póngale Ahora vamos a escuchar ¿Qué tiene que decir? Vamos a ver Toda la gente Que quiere verme caer Soy éxito Les guste o no Fofo Márquez Es éxito Mi cuenta de banco Está llena Mis seguidores Están llenos Soy una figura mundial Y esto es por disciplina Y esto es por disciplina Les guste o no Sigan comprando boletos Para verme caer Porque para eso falta mucho Quiero dedicar este premio A mi mamá A mi novia A toda la gente Que vino A Alan Mi manager A Cham suavecito Que lleva El entrenamiento de box Desde un año Más o menos Y es la persona Que me lleva Y también al cholo Que vino Muchas gracias Les pese o no Soy éxito Lo traigo a la sangre O sea No diría nada A la mamá Hermanita Es esa babosada De Mi cuenta Está llena A mi que me importa Si tiene o no tiene Ok Mis seguidores Están llenos ¿A qué se refería? O sea Mis seguidores ¿De qué están llenos? A ver Vuelve a poner Sus primeras frases Omar Porfa De pura Pura tarujada De este muchacho Ahora vamos a escuchar ¿Qué tiene que decir? Vamos a ver Toda la gente Que quiere verme caer Soy éxito ¿Les guste o no? Foco Marquez Es éxito Mi cuenta de banco Está llena Mis seguidores Están llenos Soy una figura mundial Figura mundial Ahorita sí Ahorita sí En ese momento Creo que no Porque por lo menos Mucha gente De la que estamos Aquí conectada No lo conocíamos Fili Oye George Tú dices Híjole ¿Qué le diría A la mamá? ¿No? Yo creo que la señora Estará acostumbrada ¿No George? A este tipo De cosas O sea que ya Para ella también Es normal Y pues yo espero Que no estuviera Acostumbrada Fili Porque qué horror Yo no sabría Quién estaría peor Si él o la mamá O la parentela entera Alguien Alguien te tiene que decir Que estás mal Fili Alguien El manager O el amigo O el primo O lo que sea Alguien Pues sí Pero Le están diciendo ¿Qué palabras Va a decir? Oye para agradecer El premio No para echar pleito Mono loco Pero Pero es que aparte Pues la mayoría De las veces Mi George Y pasa con los artistas El artista Vive su vida Normalita Pero qué pasa Con toda la gente Que los rodea A los artistas Eres lo mejor Eres increíble No hay nadie Como tú Y ahí es donde Pierden el piso Los artistas Sí Pero normalmente Un manager O un RP Les tiene que decir Porque de eso Depende que sigas Generando dinero Si tú empiezas A caerle mal A la gente O si empiezas A hacer tarugada Y media Lejos de que te contraten Nada Te van a echar Para un lado Y a ti te conviene Que contraten A tu artista Entonces le tienes Que decir Oye Bájale en esto Oye Súbele en esto Esto le gustó A la gente Esto no le gustó Pues con la pena ¿No? Tampoco puedes Estarle lambisconeando Todo el tiempo Porque se van a la ruina Ya vimos Sí Pero qué pasa Cuando al artista Le dicen Oye Esto no Te me largas Si no estás a gusto Te me largas Bueno pues prefiero Largarme a trabajar Con un tarugo Cualquiera Que no va a ir ni para atrás Ni para adelante Pero muchos managers Se quedan Y entonces Ah Si el señor dice Pues entonces Si eres lo mejor Lo máximo Te ves hermoso Te ves guapísimo Guau Y ahí es donde valió Gorro la carrera De estos personajes Pues ya valió Pues ya valió la gorro La carrera De este personaje Fofo Márquez ¿Por qué creen hermanitas? Porque el día de hoy Fue la audiencia Que ya ves que ya habíamos comentado Filipe Que hoy iba a hacer Para determinar Para que el juez Creo que es una jueza Determinara Si lo Si lo vinculaba A proceso O no Entonces Pues ya ves que Los nueve abogados Estaban desesperados Porque no lo vincularon A proceso Y no le dieran Intento de feminicidio Pues que creen hermanitas Que le pasaron El video A la jueza Ahí tú Filipe En vivo Y a todo color Le pasaron La golpiza Que le dio A la señora El desgraciado este Y que la juez Dice Vinculado a proceso Por intento De feminicidio ¿Y qué crees Que pasó Allí adentro De la audiencia Filipe Ay que Fofito Se puso a llorar Ay no Que qué tristeza Que qué arrepentido Estaba Ay no Que él no lo quería hacer Llore y llore La chamaca Para eso me gustabas Fantoche Para eso Fíjate Tan valiente Tan golpeador Tan 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 Él Yo soy lo mejor Y soy triunfo Y soy éxito Y soy En esos momentos Es cuando tienes que Demostrar De lo que estás hecho En ese momento No cuando Está todo bien Cuando tu vida Te la manejan O la manejas muy bien En esos momentos De crisis Es cuando tienes Que demostrar De lo que estás hecho Y ya vimos Pues de qué está hecho De cobardía En su mente Tonta Cobardía Esto vive El tipejo este Sí, sí, sí Pues lloró Y lloró Y lloró Porque dicen Que intento De feminicidio Podría llegar Incluso hasta los 50 años De cárcel Imagínate Porque todavía Tuvo el descaro Hermanitas En plena audiencia De decir Que él era inocente Que él no hizo nada Y le ponen El video A la juez Bueno, sintió Que los pelos Se los jalaron No, y qué bueno Mi George Qué bueno De verdad Que tocó una mujer Porque también Hemos visto Cómo se las gastan Ah, pues ya ves El abogado ese Que según escribió Ahí en las redes sociales Que dijo No, no, no Esto no Esto no es Este feminicidio Esto es no sé qué cosa Y hay que juzgarlo bien Y hay que no sé qué Vamos Desafortunadamente No toda la gente Piensa En el respeto Hacia las mujeres No en el respeto Hacia las mujeres En el respeto A la humanidad O sea, no puedes andar Por la vida Pateando Golpeando Pero si hubiera sido Un pleito Con un hombre Filipe O sea, fue Con la misma situación Con un hombre No ponle que le hubiera pegado Y lo que quieras Hubieran dicho Ay, fue un pleito De hombres Ya Cada uno se llevó Su golpe ya Así Y así hubiera quedado Aunque hubiera sido Violencia De parte de este tipejo Sí Pero como dices En este caso Lamentablemente Pero que sirva Para que lo castiguen Fue una mujer Así es Y ahí con la mujer Ahí sí no hay ni cómo Defenderte Porque tuvo todo bien clarito Porque tiene que ver La violencia de género Y tiene que ver El feminicidio O intento de feminicidio Por lo que lo están acusando Este infeliz desgraciado Que Todavía le decía A la señora Apiádese de mí Apiádese de mí Deme el perdón Ah, sí, no Lo que tú quieras Sí, mira Cómo no No le dé el perdón Señora No se lo dé Por favor Y pida dinero Que le paguen Que le den dinero Que le reparen el daño Desgraciado Oye, por ejemplo Viste cómo tiene Aquí la El golpe Todavía la señora Oye Y es la cabeza No sabe Esos golpes Luego resultan Después de mucho tiempo Claro Por lo menos Por lo menos Por lo menos Que lo piense Y ahora Todavía Hay que ver Quién sabe Qué tanto le han hecho O le vayan a hacer Ahí en la cárcel Porque tampoco Se lo van a dejar Tan barata Sí, pero porque Todavía no ha pasado A este A la población A la población Pero yo creo que Que al ratito Eso ya va para adentro Nada más A ver Este Qué dice ahí Tu Omar A ver Le acércale más Dice Fofo Fofo Márquez Llora durante audiencia En donde se reprodujo El video Que captó Su agresión A una mujer ¿Ya vieron hermanitas? Ay Qué gusto me da A estos sí A estos delincuentes Déjenlos adentro Infelices Ay, no me da un coraje ¿Qué dice López Doriga? Dice Rodolfo N Artículo 13 Código Nacional De Procedimientos Penales Se presume Inocente Mientras No se declare Su responsabilidad Y luego dice López Doriga Vinculan a proceso Al Fofo Márquez Por tentativa De homicidio Tentativa De homicidio Ajá Pues ahí está A ver el señor Qué va a hacer Pues bueno Ya esperemos Que por lo menos Cuando salga Pues Pues Ya le haya cambiado El chip un poquito Y a mí lo que me llama La atención hermanitas Es que miren No tendremos millones No tendremos La cuenta Llenísima No tendremos Los seguidores Llenísimos No seremos Exitosos No seremos nada Pero si nos pasara Algo así Por lo menos A ti y a mí Filip Y creo que a la gran mayoría De los que estamos aquí Si nos llegara Si nos llegara a pasar Algo que tenemos Que ir a dar Ante las autoridades Te apuesto Que los primeros Que están ahí afuera Es mi parentela Y tu parentela Sí Y acá ¿Has visto a su familia? Yo no los he visto No Puro abogado En serio Pacanijo Qué horror Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Pues qué manera Tan absurda Y tan tonta De echar a perder su vida Porque aparte Está chamaco Pero bueno Fanny Dice Hermana Azun vuelve a tus carnes Para Nancy Que anda de malas Dice O mal Chulo Pasa mi mensaje Ya no me leen Nancy Vuelve a tus carnes Hermana Ay quítate el mal humor Dios mío Uy Dice También por aquí Catalina Agüet Varga Dice Ya se le quitó Su sonrisita estúpida Refúndalo en la cárcel Qué gusto me da Exacto Los años que sean Pero que lo dejen adentro Raciel Castro Mesa Dice Dicen que tiene algún tipo De discapacidad cognitiva De ser así Los padres tienen cierta responsabilidad Pues sí No No lo dudes Pero al final Lo han dejado Fili Ahí como dice La hermana O sea Si tú ves que tu hijo Lejos de agradecer Un premio Empiezas a echar pleito Y empiezas a decir Estupideces Pues como padre Algo tienes que hacer Fili Porque no es normal Si eso hace Cuando le dan un premio Imagínate Cuando le reclaman algo Ahí el Fili No sé si se durmió O está leyendo Ay no Ahí no Creo que ya se fue A ver Omar ¿Qué dice Tú Lele Sí Mayor Dice Mari Sedas Ahora sí que le vacíe la cuenta La señora Al fobo Por altanero Exacto Pues que se gasten Todo el dinero Dale en abogados No hay de otra Regina Canul O más Llevo seis años Enviando mensajes Y nunca le Nunca me leen Léelo Bobo Y sí Mándame un saludo En española Gracias Saludos Preciosa Pues mando mis letos Erika HH Las cárceles Son más corruptas Que nada Ahí adentro Y lo cuidan Al bebé Pues no lo dudes Hermanita Pero mira Puedes estar bien cuidado De hecho dicen Que puedes hasta Comprar tu celda Para que tengas Televisión Que tengas Teléfono Que tengas Podrás tener Lo que quieras Pero al final Hermanita Es la cárcel Es como aquí Afuera Podemos tener Una casa preciosa Que llena de jardines De Alberca Y canchas Todo lo que tú quieras Pero si no sales Hermanita Llega el momento En que ya te harta O sea Para que quiero todo esto Si no puedo Ni siquiera salir A tomarme helado Entonces La cárcel Es la cárcel Y que pena Aunque esté muy Acomodadito Pues Que vergüenza Camila Asterdan Dice Que le sirva de ejemplo A los chamacos maleducados Y sin valores Exacto Todos los que lo siguen A ver Piénsenle tantito Hay cosas Puede Yo no dudo Que llegar a hacer Cosas divertidas Está bien Pero también Te debes de dar cuenta Cuando está haciendo Algo mal Y algo que no está Bien Punto También lo tienes Que reconocer No todos Se lo deben Aplaudir Este tonto Dice Marisa Yanet Ya es adulto Los padres No son responsables De las acciones De sus hijos adultos Pues ya está adulto Pero pues si nunca Lo controlaron Hermanita Porque si así es A los 27 años No quiero pensar Cómo era a los 13 Ay no Qué horror Qué desesperación Dice Alma Deli En los finales felices En la historia del pojo Ahora sí pondrá a prueba Sus habilidades karatecas En la cárcel Para salvarse De las golpizas Que le esperan No debería Pero me da felicidad Sí Fíjate hermanita Hasta eso Hasta eso es importante Normalmente uno dice No es que no hay que generar violencia Es que no hay que provocar No hay que incitar No esto No lo otro Pero ves estas cosas hermanita Y es donde dices Allá adentro Que se encarguen O sea Qué pena Qué vergüenza Qué No deberíamos de decirlo Ni pensarlo Siquiera Pero después de ver Lo que le hizo a la mujer ¿Qué más se te puede ocurrir? Infeliz ¿Cómo se atendió? Es que una de dos O se van a la cárcel O se van a un psiquiátrico O sea No hay de otra Porque una persona sana De sus facultades mentales No lo hace O sea Contra un hombre Contra una mujer No te vas con esa hazaña Y lo que te decía hace ratito Jorgito Ahora resulta que la gran mayoría De la gente que cae en la cárcel Empiezan Es que tiene problemas mentales Es que no estaba bien Es que se drogaba Es que es esto Es que aquello Y empiezan a justificarse Por ese lado Y si no Ya estando en la cárcel Ah Ya me enfermé Ahora ya me puse mal Ahí tienes al gordillo Ahí tienes a este Señor Este El abogado collado No Apenas caen en la cárcel Y ya Llévenme al hospital Ángeles Porque me siento mal O sea Ya también agarraron Como de juego Ese asunto De estoy enfermo Dice Cristian Ah Y es que me comporto Así Porque tengo autismo En serio No Y puede que la gente Está enferma Pues sí O sea Solamente gente enferma Puede actuar de esa manera Pero ni modo Si no te atendiste Esa enfermedad que tienes Pues te va a provocar Consecuencias Y ahí están las consecuencias Ahora en la cárcel Ni modo Que pague lo que tenga que pagar Yo lo único que espero Es que así Como han llevado el caso Hasta el día de hoy Que por lo que vemos La jueza ha sido Como muy Muy correcta En todo el caso Espero que no En algún momento De su brazo a torcer Y cuando nos enteremos Ya esté afuera este señor Claro Porque Qué miedo Te lo topas en la calle Y ve tú a saber Cómo te vaya Claro Y que tú dijeras Bueno es que Fue por un asunto mayor Un espejo Por un espejo O sea En serio El multimillonario Pero claro Es que es un carro Traído de quién sabe dónde Que cuesta muchos millones Que la pintura especial Que esto Que lo otro Cómo vas a fregar El espejo Para eso hay seguro señor Babotas Ahora A ver Que le lleven ahora El espejo Yo en lugar de la señora Le compraba un espejo Así no voy Ándele Aquí se lo traigo Para que se vea Lo guapo que está Tarujo Yo Infeliz Lelo Oigan hermanita Vamos a cambiar de tema Ya que estamos centrados ¿Verdad? Aquí en el pleito Resulta Filipe Que fíjate Que el día de ayer Se hizo la conferencia De prensa En Televisa Para presentar Este Nuevo programa Que van a tener Que se llama Juego de voces Algo así Y este programa Donde van a estar Este Cantando Y como haciendo Dinámicas Juegos Y así Papás Este Consagrados Con hijos Que van empezando En el mundo De la música Entre ellos Está Mijares Con su hija Esta Lucerito Este Isabel Ascurain También con su hijo Está ¿Quién más? Tú Con su hija ¿Quién más? Ay, no sé Hay varios Ah, los Creo que los Papetillo Eduardo Capetillo Con su hijo Eduardo Capetillo Junior Bueno Pues ayer Hicieron la conferencia De prensa Hermanitas ¿Y qué creen? Tienen A todos Los chamacos Hay todas las parejas ¿No? El famoso Y su hijo Hay tu famoso Y tu hija Hay todos Pero los pusieron Como en la parte De abajo Y a toda la prensa Las subieron Arriba Como a unos balcones Estás de cuenta Para que desde ahí Estuvieras viendo ¿Para qué? Para que una vez Que terminaran De decir Lo que querían decir Salieran corriendo Y ya nadie Los pudiera entrevistar Ah Mira qué gusto Pero ¿Por qué creen Que no querían Entrevistas? ¿Por qué? Principalmente Con Mijares Y con Lucero Mijares Porque resulta Que ese programa Que empieza Este fin de semana Resulta Que la madrina Del programa La que va a estar Primer invitada Ahí en el programa Jugando Y divirtiéndose Y cantando Con todos ¿Quién creen Que va a ser Hermanitas? No pues sí Nada más Ni nada menos Que Gloria Trevi Hermanas Gloria Trevi Es la que va a estar Ahí que ustedes dirán Ay qué tiene De extraordinario Gloria Trevi Acuérdense Que Gloria Trevi Y Lucero Bueno Se detestan Se detestan Gloria Lucero Cuando Gloria Trevi La encerraron En la cárcel Lucero Salía a decir En el programa De Cristina Que eran unos delincuentes Asquerosos Esos ¿De acuerdas Fili? Claro Se le olvidó Que también Fue producida Por Sergio Andrade ¿No? Bueno Pues entonces Aquí la La conversación Era de Mijares Oye qué onda Con Gloria Trevi Vas a convivir De lo más normal Lucero Mijares Vas a convivir Muy bien Con la enemiga De tu De tu mamá Serán preguntas Muy interesantes Pues lo sacaron Tú Fili Para que no dieran Este Entrevistas Pues sí Si querían ruido Ese era el momento No Si querían que se hablara Del proyecto Esas eran las preguntas Y yo creo que ahí Si nos hubiera interesado Oye George Pero este programa ¿Va a empezar o ya empezó? Empezó Tengo entendido Ya en Univision En Estados Unidos Ah Con razón Y aquí en México Apenas va a arrancar Creo que en Estados Unidos Apenas lleva como una semana No sé Porque ya he visto Ya he visto videos Y ya incluso Ya salió la participación De Gloria Trevi Con sus hijos Con Ángel Gabriel Y con este muchachito Armando José Miguel Armando También Que cantaron la canción De Celos ¿Te acuerdas cuando fue Este Bien chiquitito Angelito Gabriel Con sus chinotes Así A cantar Celos Con Gloria Trevi Y ahora Volvieron a hacer la misma El mismo performance Pero pues ya Con un Ángel Gabriel Así grandote Aquí una cosa Es de que A mí lo que me interesa Es ver si hay De este Comunicación de todos Contra todos De manera normal Nadie se va a hablar Seguramente Quien sabe Pero bueno Ese es el nuevo Proyecto de Televisa Yo no sé Si va a estar bueno ¿No? Sinceramente A mí no se me antoja Si hubieras metido Nada más A los puros adultos Perfecto Pero Ah También está Alicia Villarreal Con su hija Otra Bueno Pero el caso Hermanitas Es que Lo acaban de presentar El día de ayer Y el día de hoy Nos enteramos Que hay una productora De Televisa Justamente ¿Te acuerdas De aquel programa Picardía Mexicana Filipe? Sí, claro Sí, ese sí Ah bueno Ella Susana Rodríguez Cervantes Es la productora Que hacía Picardía Mexicana Que fue un programa Muy exitoso Con Mati Navidad Y René Casados ¿Te acuerdas? Sí, sí Bueno Pues salió esta productora A través de su Instagram ¿Qué creen hermanitas? A decir que ese proyecto Ella lo presentó Ante Televisa Ella es la creadora Ella lo escribió Ella hizo absolutamente todo Fue y se lo presentó A Televisa ¿Y qué creen? Le dieron un patín A la señora Y lo produjeron Sin su consentimiento Le robaron El proyecto Completo Vamos a ver Qué es lo que dice Esta productora Que bueno Era de Televisa Porque ahorita Ya no la van a querer Ver ahí Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos Mi nombre es Susana Rodríguez Cervantes Y este video Lo grabo Para denunciar Que en Univisión Y en Televisa Me robaron Este programa Ellos Casualmente Presentan este De la misma madera De tal palo Tal astilla Bueno La hubieran disimulado Un poquito más Quienes me conocen Saben que llevo Más de 30 años Haciendo televisión Y como comunicadora Hoy estoy aquí Frente a ustedes Para contarles Un suceso Que es muy frecuente En el mundo De la creatividad Aquí les va mi historia En el 2023 Yo me puse a analizar La programación De Televisa Y me di cuenta Que les hacía falta Un reality musical Emotivo Es así que se me viene A la mente Crear este programa Donde hijos de padres Cantantes famosos Se enfrentaban En competencias De diversa índole De habilidades Y nos daban a conocer Muchos aspectos De su vida Entonces lo escribí Lo redacté Pedí una cita En Televisa Me recibió Una funcionaria Una ejecutiva De ahí De nombre Mariana Vargas Se lo presento Les encanta Y me dicen Que lo van a llevar Ante los ejecutivos De Televisa Y Univisión Sorpresivamente Un mes después Recibo un correo Donde me dicen Que el programa Está muy bueno Pero que por ahora No podían realizarlo Dije yo Bueno Más adelante Me van a contactar Porque yo sé Que este programa Va a ir al aire Y efectivamente Efectivamente Como lo anuncian ahora Va a ir al aire Unos meses después De que yo lo presenté Ya lo tenían En su programación Unos meses después ¿Y de qué se trataba Ese programa? De lo mismo De hijos Y padres Cantantes Famosos Que cuentan historias Y al darme cuenta Que me dejaron Fuera de la jugada Busco nuevamente A Mariana Vargas Y me mandan decir Que no Que gracias por participar Pero que ese programa No era igual al mío Que desfachatez ¿Y sabes de qué Se aprovechan Estas personas? Se aprovechan De que Hay muchas lagunas legales Y que pueden agarrar Tus fortalezas De alguna idea De algún proyecto Le dan la vuelta Y vámonos Listo Ya se acabó Pero ¿Dónde quedan Tus horas de trabajo? Tu entrega Tu pasión Tu experiencia Porque una idea Vale Al presentarla En el momento Justo Y que responda A una necesidad De alguien Eso es lo que Me pasó a mí Entonces ahí Scribió una carta A Emilio Azcárraga A Bernardo Gómez Al jurídico A todos los ejecutivos De Univisión Contándoles A detalle Qué había pasado ¿Y qué creen? Hasta ahorita Nadie me ha respondido Qué triste La verdad Que pasen estas cosas Porque les voy a decir algo Legalmente Ellos pueden darle la vuelta Pero moralmente no Mariana Vargas Sabe Que antes que yo Ningún otro creativo Productor Etcétera Le presentó un programa Donde Participaran Hijos y padres Cantantes Famosos En una competencia De esta naturaleza Eso no lo pueden demostrar Y yo sí lo puedo demostrar Porque lo tengo registrado Muchos me dijeron Que no hablara Que me quedara callada Que no iba a lograr nada Pero saben qué Yo a Televisa Sí la quiero Y la quiero mucho Porque ahí hice Una carrera muy larga Hice grandes programas Y tengo grandes amigos Pero no me da la gana Quedarme callada No me da la gana Que haya personas Ahí sentadas En un escritorio Con el logotipo De Televisa Que se aprovechen De la buena fe De los que vivimos De nuestras ideas Y sabes por qué Algunos colegas Creativos Productores Que saben De estas prácticas No lo denuncian Porque tienen miedo A perder su trabajo Y sabes qué Dentro de toda Esta cochinada Pues no me desanimo Porque yo sigo pensando Que hay gente buena Ética Honesta Que cuando revisen Este asunto Se van a dar cuenta Que yo no merecía Un trato así No sé hasta dónde Vaya a llegar Este asunto De verdad No lo sé Lo que sí sé Es que ese programa Que hoy anuncian Con bombo y platillo Que se llama Juego de voces De tal palo Tal astilla El éxito Que pueda tener Me lo adjudico Yo Ay hermanita Pues qué coraje Que con ella Porque Oye Fili No se vale Que se roben así Las cosas Los proyectos Ella bien lo dijo Las ideas Cuestan Las ideas Valen Y muchas veces Se te ocurre algo Pero hay que darle Mil vueltas Mil vueltas Antes de que lo aterrices Y de que digas Así es como va a quedar Y para que venga Alguien Y sobre todo Un monstruo Como es Televisa Jorjito No se vale Pero además Algo que a mí Me llama mucho La atención De lo que ella dice Es Saben por qué Muchos se quedan callados Porque no quieren Que perder su trabajo No quieren Que salir de la empresa Esto de qué te habla Mi George Pues que no es La primera vez Que te lo hice Bueno Filipe Esa telenovela Del fantasmita De Serapim Angelito Angelito Pues sí Era un angelito Una fantasmita Oigan hermanita Estaba bien bonita La telenovela A mí me gustaba Pero cuando me enteró Que se habían robado A una persona No me acuerdo De que creo De Argentina No sé de dónde Filipe ¿Te acuerdas? Y que ganó La demanda Porque decían Que no era cierto Que no tenía nada Que ver Lo mismo Que a lo mejor Nomás se parecían Que habían ocupado Un muñequito En X telenovela Pero ellos ocuparon Otro Porque así se les ocurrió Y no sé qué Pues al final Ganó la persona Creo que era una señora Ganó Por Serapim Y le tuvieron que pagar Ojalá que esta señora Susana Si tiene todas las pruebas Proceda legalmente Filipe Sí podrán salirse Por la tangente Muchas veces Pero también hay Muy buenos abogados Que pueden defenderte Y puedes demostrar Que el proyecto es tuyo Porque además No es nada más Filipe De que a la señora Se le ocurrió Ay Voy a hacer un programa De los papás Con los hijos Famosos Que canten Y entonces Va y le dice A la gente Ay se me ocurrió Un programa De los hijos Con los papás Que canten No, no es así Un productor De este tamaño Primero Se lo imagina Lo empieza a escribir Lo tiene que describir Detalladamente Lo que se le ocurre Tiene que hacer Propuestas de personajes A los que ella llamaría Tiene que hacer Todo un presupuesto De lo que costaría Tiene que hacer Toda la bitácora De grabación Para ver Cómo sería En dónde sería Tiene que proponer Los juegos O las dinámicas Que vaya a ver O sea Estamos hablando De hojas Y hojas Y hojas Y hojas Escribiendo Y escribiendo Y escribiendo Y corrigiendo Y volviendo A escribir Es tiempo Es mucho trabajo Para que Alguien venga Y se lo robe Tú, Filip O cabrón Señores de Televisa Que además de todo También recordemos Que ya dijo Está registrado Oye, Jorjito Digo Te cobran poco Por registrarlo No, no Tampoco es tanto Pero lo que tengas Que pagar Es pérdida de tiempo Aparte de todo Y si ya te están Otorgando un registro De derecho de autor Donde es tuyo Y que ni eso te sirva Para poder pelear Contra Televisa Pues estamos Estamos muy mal Entonces ojalá Meta la demanda Ojalá gane la demanda Y bueno Si es que comprueba Que efectivamente La idea es Es de ella Pero ella dio Señales Ella dijo Con quien lo había presentado Tampoco es que dijo Lo lleve a un ejecutivo Dio el nombre Dio el nombre De la mujer Con la que ella Se vio Para que Se lo mostrara Entonces Pues si tiene Todos los elementos Pues si debería De demandar Y fuerte Para que Claro Tenga Por lo que tenga Exito El programa Tú Claro Además Mira Sinceramente Yo lo poco Que he visto En el TikTok Donde suben Los videos Ay no A mí eso No se me antoja Lo más mínimo No sé Lo que has visto Si te ha gustado A mí me gustó Cuando vi que salió Gloria con sus hijos Cantando Sí No de los otros Gloria nomás Fue invitada No Bueno Pasaron un pedacito Donde baila Perreo Alicia Villarreal Y si dices Orale Se conserva muy bien Alicia Villarreal Pero fuera de ahí Pues no Es que miren Yo creo El elenco adulto Me parece bueno Alicia Villarreal Mijares Isabel Ascura ¿Quién más dijimos? Este Eduardo Capuccio ¿Sí? Erick Rubín No creo que Eduardo No está No sé Sí Sí Bueno Ok El elenco adulto Me parece que está bien Pero de los chamacos ¿Quién? La hija de Erick Rubín Sí ha dado Ha dado muestras ¿No? Este Lucerito Pues canta bien Pero hay Lo que canta de bien Le falta de carisma ¿Quién más? Oye George Fíjate ahorita Que estás diciendo De 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 Alcantarrefeo Alguien afectó Fíjate el otro día Estaba Estaba viendo un video Mi George Del lucerito De 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 embarazó de Lucerito decía que lo único que le pedía a Dios es que si era niña, la niña se pareciera a ella, a Lucero y si era niño, que también se pareciera a ella, o sea, diciéndole a Mijares, ay no, tú estás re así y pues, ¿qué crees? Pues Dios castiga, se pareció a Mijares ¿se pareció a Mijares? Así lo dijo, no, no, no fue lo que dijo Verónica Castro de cuando iban a ser el hijo de Lucía Méndez, que dijo ya le dije a Lucía que agarre algo bueno, porque este, tenemos que mejorar la raza, porque si agarra un monstruo, va a salir otro monstruo ay no señora Bueno, pero también vaya Verónica a ver con qué ojos, ¿no? O sea, si tú dijeras, pues, pero a Loquito también, a don Loquito Valdés. Pues sí, o sea, pero es que te digo que todos nada más hablamos porque tenemos trompa, pero bueno vamos a leer sus mensajes, hermanitas ¿qué opinan? Ojalá, ojalá que sea un éxito para que si gana la demanda esta señora le paguen su buena lana Ojalá Si no, aparte de todo, le van a decir ¡Ay, tanto drama hiciste! ¡Ni pegó! Dice Aria Ochenta, la hija de Andrea no me gustó, no me gusta nada, se oye muy portada Pues sí, es que yo no sé en lo que hace, digo, canta bien la muchachita pero, este, pues no sé a la hora de las dinámicas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Mira, son hijos de, que ya se les dio todo en bandeja de plata, a los papás a ellos sí les tocó luchar, a ellos sí les tocó esforzarse Son hijos así que tú digas, ahí salieron igual o mejor que el papá por ejemplo, don Vicente Fernández con el potrillo el potrillo, perdón, dijo quítate que ahí te voy, hizo su carrera aparte y su estilo completamente diferente Sí ¿No? Bonal potrillo con su hijo el que lo quiere imitar en todo ¡Ay, qué hueva me da! No, bueno Verónica Castro, que era la famosa con Cristian, pues también Cristian quítate que ahí te voy también, yo hago mi carrera y tú la tuya y están muy separadas las carreras y cada una, cada uno con sus éxitos ¿no? También hay que reconocerlo ¿Quién más? Ah, las vale Angélica María y Angélica Vale pero, pero de los demás ¿Quién? ¿Quién? Y que se ve muy bien Angélica Vale ahorita, por cierto, ¿eh? Muy bien, pues es la conductora pero, ay, pobre se va a estar batallando a hacerlos chistosos Dijanesa, dice ¿Era guapo Mijares de joven? Sí, varonil Era muy guapo Sí, Mijares sí Dice Produce Rosy Mendoza Salúdanos también a los del Face Omar, no seas feo de modos Gracias a Rebeca RL Dice Ay, hermana Cuidado a quien hacemos famosos e influencer Ese tipejo que un ejemplo de verdadera e influencer Elena Larrea rescatista de caballos que en paz descanse Ah, Rosy Y no andaba de patrocha Geraldín Mirabal Dice Porfomar, pon mi comentario acá en Estados Unidos ya empezó ese programa el domingo está padre Ah, mira sí, me gustó qué bueno, hermanita ojalá, ojalá que sea éxito para que le paguen su pachocha hubiera sido tan fácil contratarla vente a producirlo, reina ¿Ya? ¿Cuánto vale? Órale, ahí está y lo hubiera hecho la señora como lo tiene en la mente y con muchas ganas, Fili pero ay, no tranzas Les cuesta les cuesta pagar ah, pero no les cuesta cobrar los anuncios Ah, no y no hagas tú algo acuérdate cuando yo subí una entrevista que me hicieron ahí este acababa de subir y ya me estaban reportando que porque es derechos de Televisa infelices desgraciados y eso que yo la grabí y eso que era mi hocico y mi cara ay, no ¿A qué? Margarita Pérez dice según su mamá se acaba de casar y con un señor de mucho poder su padre acaba de morir ¿Quién? De este fofo a decir Ah, su papá murió hace un año Débora C dice yo tengo un hermano así igualito al fofo la culpa fue de mis papás le decían que era rey ah la gente que nos conoce le llaman el loco llamas el loco llamas dice me da tristeza Ay, sí hermanita no, pero aparte que yo me imagino el batallar y los coraques y los pleitazos porque los quieres hacer entender y nomás no No, no, no ya cuando tienes la personalidad hecha ya no hay manera Mari Carmen Vargas dice bueno Cristian superó al loquito en todo Sí, Cristian Cristian pues a los dos papás ¿no? O sea, digo no, no superó a Verónica Castro obviamente en carrera pero pero tiene su propia carrera y será lo que sea Cristian pero exitoso es y talentoso Muy novia igual que el papá lo fue en su momento pero cada uno por separado pero son pocas las familias que lo logran Filip Guarita Villarreal dice el programa ya se estrenó aquí en Univisión y no crean que es la gran cosa medio mamalón dice Dice jaja bueno los peditos bonita bonita tampoco está y menos con las nachas de perro apaleado pero de la cara estaba bonita estaba bonita yo tenía una muñecita lucero pero también su comentario te voy a mandar el tiktok para que veas el tiktok que dijo no, yo lo único que le pido a Diosito si es niña que se parezca a mí y si es niño también que se parezca a mí pero se lo dijo así bien feo al Mijares así como de hoy bueno eso hace cuántos años fue como 20 bueno pues acaban de ir lucero y Mijares ay a dónde fue creo que a Puerto Rico no me acuerdo a dónde a otro país bueno y entonces porque fueron a dar su show ese que andan juntos haciendo desfiguros y entonces fueron a dar entrevistas ¿no? y entonces el entrevistador así está muy correcto muy contento porque los tenía lucero y Mijares ahí ¿no? estaba bien y entonces dice oye Mijares este cuéntanos eh muchos éxitos has tenido tú a lo largo de tu carrera y esto y lo otro ¿no? no pues sí muchas gracias este y también has compuesto muchas canciones importantísimas increíbles y todo dice el entrevistador y sale el lucero y dice ay ¿quién te dijo eso? este ¿qué va a andar componiendo? este no hace nada ay señora ya después me bajó así ay es broma así como no ¿te acuerdas Philip? que yo te yo les conté hermanitas que cuando se fueron a la luna de miel cuando regresaban de la luna de miel que pasaron por Nueva York imagínense regresando de la luna de miel ¿eh? regresando que venían de Hawái pasaron a Nueva York porque ahí les iban a entregar un premio creo que bueno lucero por creo que por lazos de amor ahí no sé sí por lazos de amor fue le iban a entregar el premio AC en Nueva York y yo andaba ahí de madre ardiendo y entonces estaba estaba estábamos ahí en una tienda departamental era en la noche y era todavía tarde o sea era en la tarde estábamos ahí en la tienda cuando de repente se abren así las puertas ¿no? y entra una mujer así altota caminando así con una abriga un brazo así de pieles y ahí tú y te voltea y ahí tú que ay es la lucero y si sabía yo que iba a estar lucero pues por porque iba a recoger el premio pero en la noche dije ahorita estaban en el cuarto ¿no? no ahí entró y atrás venían Mijares ay tú no venía como niño regañado atrás así y lucero así ¿quién sabe qué le desea? sí y seguía y el otro todo el tiempo o sea si tú no sabías quiénes eran lo menos que te imaginabas eran que eras de esposos y mucho menos que venían de la luna de miel qué horror no pues ahora ya entendí apenas hace no sé cuántos días le gritó a mí que este no hace nada que este no sirve ni para eso pues es que pues es que por lo menos en el caso de Sergio Andrade componía arreglaba ay no pero pero Mijares es muy talentoso Filipe no digo que no Mijares canta precioso yo no digo que no pero cuando te endiosas con alguien cuando te endiosas con alguien aunque te presenten al príncipe azul pues vas a ir si ella quiere un compositor que regrese con Sergio Andrade y nos quitamos el problemita fíjate vamos ya nos vamos hermanitos muchas gracias no pues digo no te acuerdas del señor Curi con su anterior novio fíjate bien y tiene un airecito a ya sabes quién ay no pero el señor Curi es de otra otra otro tichón no digo que no pero vamos se pudo se pudo haber agarrado un muchacho así de de corbatita muy elegante y todo pero se pudo agarrar la locura así tuvo pues se llamaba Samuel Cohen era el novio de corbatita abogado fue el que casó a la mamá con el con el marido a escondidas él fue testigo de la boda ah bueno no tiene eso de los premios ah sí antes de irnos oiga va a haber una premiación bien padre ay tú vamos a ver si nos incluyeron no porque a veces ahora le dan premios a todo mundo ah sí ya nosotros seguramente también nosotros porque los hijos no a ver quién está en la premiación y cómo se llaman esos premios ay no qué es premio qué entrada libre galardón triunfadores de México ay triunfadores de México quién está Jorge Muñiz bueno porque es triunfador quién más Tabata esa ya es burla Wendy Guevara pues bueno ¿quién más? Carmen Campuzano bueno ¿quién más? Il Triunfo ah Il Triunfo son muy exitosos muy talentosos ¿tú los conoces? ah no es Il Divo me equivoqué me equivoqué me equivoqué ah Il Divo son famosos y Il Triunfo pues no pues a lo mejor se equivocaron en el texto Juanito Osorio ay no ahora que Juanito Osorio su telenovela fue un fracaso Emilio Osorio ay no peor ya estamos muy fregados tú Fili ¿quién más? Grupo Los Terrícolas ay tú bueno ¿te dirán que eran Los Terrícolas? claro te diré que oh Carta de Néstor ¿qué me dirá? ay sí ay sí trío Los Panchos también Los Panchos pero son los originales nuestros ya no ay no estos no no cuentan o sea Los Panchos originales no juegues no yo pensé tú Fili pues uno que más los Terrícolas sí son los originales son de la época de la productora ay y ya estaban grandes va a ser a las cinco de la tarde el sábado trece de abril pero a ver en dónde por si quieren ir a verlos no pues habrá Dios hermanitas pero fíjense son los triunfadores de México al único que les daría el premio son a Los Terrícolas a Jorge Muñiz no más pero bueno muchas felicidades ya nos vamos muchas gracias gracias Filipe gracias a ti mi George y muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros en esta tardecita les deseamos que la sigan pasando muy bien que tengan buen provecho si es que ya comieron si no pues en un ratito más gracias mira fuimos más de treinta y un mil personas mi George gracias hermanitas gracias muchísimas muchísimas gracias pasenla bonito yo los espero a las nueve treinta de la noche en el canal del Filip hoy le voy a platicar una historia fíjate como antes en Televisa si no eras güerito ojo verde no así rubio no triunfabas y uno uno diría bueno uno diría hoy las cosas ya cambiaron ya son distintas ya son no le voy a platicar la historia de un actor galanzón dicen que galanzón pero que crees fíjate que por ser por su color de piel por ser morenito pues no y talentoso ha trabajado en Estados Unidos pero todavía en Estados Unidos existe el racismo el clasismo todas estas cosas que ya pensamos que ya no existían que no exista allá qué horror qué horror nueve treinta de la noche ahí los espero en el canal del Filip por lo pronto nos vamos gracias Jorjito cuídense mucho adiós gracias hermanita les mando besitos cuídense mucho y esto fue en shock gracias hermanas con salsa gracias bravo serviz a repris Ricardo Ricardo mañana tenemos gran bomba véanos hermanitas mañana no saben bye bye Gracias por ver el video